Hola muy buenas mis queridos nocturnos Que esta semana ha sido todo un despropósito en Telecinco Es algo por todos constatado y por muchos condenado Y es que la intensidad de las embestidas que desde el programa de las tardes Se viene dando en los últimos días respecto a varios de los miembros de la familia Flores Moreno y sus allegados Ha tomado un rumbo verdaderamente vergonzoso y vomitivo Tanto es así que esta mañana en el Cruz Social no se ha abordado tema alguno relacionado con esta familia A pesar de que tanto tema candente con Rocío Flores en plató Habría sido todo un punto clave para afrontar el asunto Eso sin olvidar que durante el día Marta Riesco en sus redes sociales Ha denunciado públicamente cómo se siente Respecto de todos estos comentarios desproporcionados y reiterados Tanto hacia su persona como hacia su profesionalidad Pero sin duda la noticia más grande llegaba cuando esta misma tarde Terelu Anunciaba que la dirección del programa de las tardes Estaba estudiando la posibilidad de dejar de hablar de Marta Riesco y Antonio David De una vez por todas Sin duda En mi opinión Todo un castillo de naipes que deja al descubierto A cada uno de los colaboradores que abordan estos temas sin filtro alguno En fin Veremos lo que les dura el asunto Y esos mismos vetos que ellos se imponen Y que luego se saltan a la torera A la primera de cambio En fin Espero que me digáis en la caja de comentarios Si esto va a ser duradero O va a durar un telediario Y hasta aquí el vídeo de esta noche Un like si os ha gustado Y suscribíos si no lo hubierais hecho ya Un fuerte abrazo Y hasta pronto mis queridos nocturnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!